La final del béisbol venezolano vuelve a comenzar. Luego de un día de descanso, la serie se resume a un mini playoff. Tres encuentros para ganar dos. Magallanes con ventaja de campo, porque después del choque de esta noche aquí en Barquisimeto, irá a Valencia para tratar de definirlo todo. Los cardenales, intentando vencer justamente para hacer ese viaje, con la posibilidad de cerrar un sorprendente campeonato como visitantes en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. ¿Quién reaccionará primero? La serie ha sido sumamente pareja. El bullpen de ambos equipos ha estado equilibrado. Ha habido sequías similares. Los bateadores del medio del line-up de ambas escuadras todavía están en deuda con la afición. Aquel que reaccione antes probablemente será el que se lleve la serie a su casa. Los cardenales de Lara llegan al quinto juego de la final, con la obligación de ganar en casa. Es importante para Lara ganar ante su afición e ir a Valencia con la serie 3-2. Pero una de las interrogantes que hay en cardenales es lo que puede hacer Ernesto Mejía. Hasta el momento, el MVP de la liga y productor del año apenas ha promediado 118 de averaje. Ha dejado 15 hombres en la base, 7 de ellos en posición anotadora. Ahora, Luis Jiménez también ha fallado mucho con hombres en base. Y se espera que el corazón ofensivo de cardenales pueda reaccionar. ¿Por qué digo esto? Porque Luis Valbuena y Jan Herbi Solarte se han encargado de cargar con la ofensiva de cardenales. Y de algún momento a otro el corazón ofensivo tiene que despertar. Ken Ray estarán lanzando hoy. Es un interrogante después de su mala salida del primer juego de la final. Y es importante que Ken Ray pueda hacer una buena apertura para que el bullpen de cardenales, que ha sido sólido, encabezado por Richard Castillo, Rómulo Sánchez, Víctor Moreno, pueda mantener la ventaja. Ken Ray permitió 12 hits en su primera apertura. Y es realmente la mayor interrogante que tiene cardenales en estos momentos. Hay que ver qué va a pasar hoy. Pero se espera mucho de que Ernesto Mejía pueda dar ese batazo importante. Es realmente la gran interrogante de cardenales. Y es, aunque el manager Pedro Grifold diga que eso, que él no trajo a Mejía para que batiera 600, es importante que Mejía pueda despertar. El futuro de la serie para el Magallanes dependerá de lo que pueda ser su ofensiva. La línea de producción que ha mostrado hasta ahora es superior a la de cardenales del ARA. Pero los hombres del medio de la alineación no han producido lo esperado. Andy Chávez, Elvis Andros y Pablo Sandoval promedian 410 de porcentaje de envasado. De manera que la parte media de la alineación siempre ha conseguido hombres en base, pero han dejado a 22 atascados en circulación, 10 de ellos en posición de anotar. En el último partido, tanto Elías Alfonso como Héctor Jiménez conectaron cuadrangulares. Si ese despertar ocurre esta noche, le estarán dando a Carlos Zambrano, el as de la rotación del Magallanes, un colchón para conseguir una probable victoria. Sin embargo, Zambrano estuvo tres días fuera del país y cada vez que lo hace, tiene problemas con su rendimiento. La última vez, el 13 de diciembre, permitió 5 carreras en la primera entrada y apenas jugó 3 sobre el montículo en una derrota del Magallanes. La otra incógnita, ¿podrá jugar Pablo Sandoval? Está esperando el permiso de los gigantes de San Francisco. Si Magallanes resuelve esas dos interrogantes y puede batear, estará muy cerca de un título cuando regrese a Valencia. Soy Ignacio Serrano y esta es la cobertura especial del diario El Nacional con la final del béisbol venezolano. Aquí, en Barquisimeto, junto a Luis Carlos González y Alexander Mendoza. Mendoza.